¿No? Dana Paola llegó con su nueva gira Extasis Tour hasta Estados Unidos y mientras daba concierto en El Paso, Texas, sucedió algo inusual. Buenas noches, El Paso. ¿Cómo estamos? Dana se encontraba muy feliz por el éxito que está teniendo. Además, aprovechó para agradecer a su público por la acogida en tierras americanas. Sin embargo, un altercado que ocurrió en vivo hizo que el concierto se detuviera. Buenas noches, muchas gracias por recibirme. Bienvenidas a todos al Extasis Tour. ¡Los amo! ¡Qué lindo vernos! La cantante paró todo por los desenfrenados jaloneos hasta que las personas que estaban echando pleitos se calmaron y pudo continuar con el show. ¿Todo bien ahí? Yo me cambio en el show también. Por otro lado, la intérprete de Mala Fama también emitió unas emotivas palabras. Al terminar la canción Te Quiero Y Ya, envió un mensaje a la comunidad quienes la siguen desde que sacó esta canción. ¡Salud! ¡Fuera! Como el amor es muy importante, yo te quiero decir el paso. ¡Que yo te quiero y ya! ¡Fuera! De verdad, el mensaje de amor universal, de que no lo para que lo que quieras, es decir, ser orgulloso, orgullosa de ser géneros. Eso es más importante, lo que diga el externo y el mundo. Vale madre, importa lo que piensa quién. Luego, la cantante no dejó pasar el momento de hacer su famoso brindis con tequila, al cual se animaron muchas personas del público para brindar, pero con cerveza. ¡Fuera! 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 Al finalizar el show, Dana Paola confirmó que el tema de Mi Enamórate es el tema que a dueto con Juan Gabriel forma parte de su nuevo álbum. Es más, hasta nos invitó a escucharla. Y aprovechando que estaba muy contenta con la prensa, se le cuestionó si había posibilidad de participar en el 2000 Es Pop Tour, junto con protagonistas de varias telenovelas como Atrévete a Soñar, el cual formó parte de sus inicios. A ver que les vaya bien bonito, a moverlos a todos allí, están viéndole. Cabe mencionar que aún no se ha confirmado la participación del actor Eleazar Gómez, pero era obvio que si hubiera estado el ex de Dana, no habría querido ir. Por otro lado, sabemos que Eleazar y la cantante no terminaron en buenos términos y hoy en día son como el agua y el aceite. Más aún, luego que la propia Dana le dedicara el tema Calla Tú, el cual hace referencia a la historia de la cantante con situaciones que no deberían de vivir las mujeres. Y jamás se volverá a callar. ¡Calla! Bueno, en otros temas te cuento el nuevo conductor de imagen televisión le quita el protagónico a Paulina Mercado en vivo. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!